PIECE OF THE PUZZLE, ONTO THE NOVLE SON FINE ASS OF THE FAN GAME 4, que está muy bueno y se ve que Sí va a estar bueno porque le dieron Muchas estrellitas al juego, está muy bueno Se los dejo en la descripción por si ustedes quieren jugarlo Y pues bueno, ahí está parpadeando un poco Que no sé qué es eso que parpadea Bueno, aquí está la imagen de Scott Del nuevo personaje o animatrónico que sea Bueno, aquí se podría saber Cómo sería el título, ¿no? El título, todo rojo porque el animatrónico Es rojo, así que vamos a la New Game A ver qué es Oh my god, a ver, ¿de qué es lo que se trata este FINE ASS OF THE FAN GAME? Oh my god, oh ¿Qué? Mira, ¿ven lo que estoy viendo? ¿Quién es este? ¿Es Springtrap o qué? Es que tiene las manos como Springtrap Algo hace clic Oh my god, oh, oh, oh Cámara, nada más hay una 6 de la mañana, mira, ¿qué es esto? Es el cuerpo de Golden Freddy con rojo ¿Qué? ¿Qué? Oh, what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Oh, esa era Freddy y esa es la voz de... Mira, aquí me parece... Oh, ¿qué? Run, run, ¿qué? Run, hey, what the fuck? ¿Qué es esto? Run, corre ¿Por qué es un minigame? ¿Por qué? Soy el hombre morado y dice Run, corre ¿Por qué? Está bien, voy a correr con estos botones Normalmente corres ¿Pero por qué? ¿Qué carajos? ¿Qué raro es este fan? Es el 3-10-4 fangame Chance for playing Gracias por jugar Oh A ver, a ver, a ver, a ver Otra vez Ese sonido es de la ley y el orden Si me acuerdo bien De la serie Ok, aquí estoy viendo un animatrónico raro Muy raro, un animatrónico muy raro ¿Qué carajos es esto? Y al último me decía Bad Eden ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos? O sea, mira, este animatrónico Ya vi las cámaras Nada más hay una cámara y nada más Estoy viendo este animatrónico ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? O sea, sí, sí, es buen diseño Mira nada más este animatrónico Oh my God ¿Y quién sabe dónde estoy? Mira, estoy como en un piso o algo No sé qué Puppet Ah, ¿puedo moverme? Puppet 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 Ey, este Espérame, espérame ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es rojo Y usted Esta ventana está Está chuelca Está chuelca Si es de la mañana ¿Qué carajos pasa con Deyan? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a analizar una cosa No entiendo por qué Me acaba el juego Por favor Por favor Me acaba el juego O sea, no sé Estuve picando aquí Varias cosas No sé por qué me abrió Hice un final Un final Bueno Porque me había aparecido Cuando me mató Freddy O no sé quién sea Freddy Porque no sé No es Freddy No es Freddy Ya sabemos que las almas De los animatrónicos O de los niños Están liberados Eso no es Freddy No es Freddy Abro aquí Y el audio Hello Es de Ballon Boy Es de Ballon Boy Ok No entiendo esto En serio En serio Y luego ¿Qué carajos? Luego se pone esto A ver, analicemos bien Ese es Freddy, ¿no? Como Freddy El animatrónico puede que te ataque Como Freddy, ¿no? Como Freddy Que te viene A matar Esta es la voz De Golden Freddy Creo Sí ¡Ay! Bien Bad Ethan Bad Ethan Y cuando le pique No le voy a picar Es que estaba picando Les estaba enseñando esto Y siempre cuando quiero enseñar algo Le pico Y le piqué Y apareció la minigame Mira Ahí está Y luego me puse de room Vale, pues eso ha sido todo Es un Final Assassin Freddy's Fang Muy raro Lo que me llamó mucho la atención Es que donde estaba El animatrónico En el piso ahí Es muy impresionado Está muy bueno, ¿eh? Si así va a ser el diseño Carajo O sea, va a ser el mejor Final Assassin's Creed de todos Carajo Va a ser el mejor Así que bueno, chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado El video de este Final Assassin's Creed Fangame Está en la descripción Para que se lo descarguen Ustedes mismos Y lo jueguen Entonces yo soy Los Lobos Mortal Gameplayzimas Y hasta el otro video, chicos Nos vemos Cuídense Adiós